... Iglesia favorito pero Arizno y de Spain cada vez va ganando más experiencia y sus reflejos y condición física no parecen perderse a pesar de los años que va acumulando Roniel le ganó 22 a 7 en la edición 51 efectuada en el 2012 después ganó 3-0 en las versiones de 2013 y 2014 así como la de 2015 y el año pasado fue una pelea mucho más cerrada al menos así lo vieron los jueces 3-2 le dieron el veredicto a Roniel Iglesias así que tiene rato para desquitarse Arizno y de Spain se le ha visto bien en este jidón al santiaguero pero también a Iglesias debe ser este otro interesante pleito hasta ahora quizás lo más fácil lo ha tenido por su trabajo Andy Cruz pero ha tenido un buen nivel esta final del torneo nacional de boxeo Playa Girón el árbitro el tercer hombre en el ring es el espirituano Carbó que se está advirtiendo a los dos y a ustedes invitarlos a que se mantengan junto a Teletrebel de Canal de los Deportes en Cuba y este combate que ya describe Marcial Hernández octava ocasión en que se enfrentan estos dos excelentes boxeadores ha ganado seis veces Roniel en una sola ocasión Ariznoide en los duelos particulares ocurrió en el cardín del 2013 en la Quichocolate aquí está Ariznoide forcejando fuerte ahí se empujaron los dos Carbó hace la pertencia el hombre vestido de blanco y negro subcampeón del mundo en Almaty 2013 el santiaguero Roniel fue titular mundial en el 2009 en Milán campeón olímpico en Londres 2012 cautelosos los dos se conocen muy bien muchos años en la preselección tiró abajo el pinareño pinareño de la capital provincial aquí está el intercambio trabaja con Suírez Ariznoide de Espaine son los dos púgiles de mayor edad en nuestra preselección los galenos que están trabajando el de la izquierda Bárbaro Gutiérrez trabajó con derecha el plexus Ariznoide ahora se cubre arriba excelente tirador de ganchos el pinareño ya vea tratando de abrir el camino para su mano fuerte a izquierda el fin se queda corto por Roniel de ganar el pinareño Pinar del Río llegaría a 35 puntos se reafirmaría en el segundo sitio y además les queda Osnay en como en los 81 estará contra el villaclareño Morrel aquí va contra la cuerda Roniel trabajó con gancho abajo Ariznoide cauteloso los dos falla por encima del hombro del santiaguero ese golpe de Roniel gancho abajo de Spine la pelea se está desarrollando en la media y corta distancia combinaba el campeón olímpico le bloqueó bien con los antebrazos esos golpes en combinación ahora le llevó la cabeza atrás con una izquierda de poca potencia el pinareño pelea número 6 izquierda de Roniel se flexiona un poquito más el santiaguero en su típica guardia vean las flexiones tratando de ser blanco difícil busca golpear por dentro se cubre arriba con su mano izquierda a Roniel en la corta distancia ha terminado el asalto un buen asalto sobre todo en el minuto final se tiraron más bueno estamos en presencia de los púgiles con mayor edad en la última preselección Arisnovio de Spine y Roniel Iglesias una división donde hay que ir trabajando con las figuras jóvenes aquí está Raúl Fernández en la esquina de Spine Raúl Fernández es un entrenador que desarrolla mucho el golpeo de respuesta en sus pupilos la preselección cada entrenador tiene a sus gobernadores y observarán ustedes que los que atiende Raúl Fernández en general trabajan mucho con ese tipo de boxeo boxeo de Riposta ya estamos con las acciones sobre el ring Arisnovio con la guardia cerrada arriba un poquito más alta la guardia de Pinareño como flexiona constantemente Roniel Iglesias se acercó un poco más trabajó con su ines el santiaguero Carbó le hace indicaciones a Spine con el uppercut trabajó Roniel Iglesias aquí está rodilla en el encerado Roniel resbalón por detrás de la cabeza dice Carbó está hablando ahí Roniel en el reglamento los anunciadores no pueden hablar se dirigía al árbitro se ve rivalidad fíjense en este torneo hemos visto una gran rivalidad entre las primeras figuras incluso en combates con protagonistas de la misma provincia como ocurrió en los 49 kilogramos con el nuevo campeón Damián Arce trabajó con el recto de izquierda Roniel Iglesias y eso es muy beneficioso para el deporte número uno en Cuba el boxeo hacia atrás el pinareño lo persigue Arisnoide no le puede cortar el paso a izquierda tirada por Roniel terminando combinación no pudo cerrarse bien Arisnoide que busca por dentro Roniel trabaja más con Suírez y Gancho el público expectante aquí en la Sala Yara en las calles Raimundo y Julio Antonio Meya en la capital provincial en Santi Espíritus los dos cerrados ahí en sus respectivas guardias poquito hacia atrás Roniel trata de romper esa guardia con combinación volve a resbalar cuando se desplazaba paralelamente a ese ángulo del encerado Roniel tirando abajo abajo con el gancho otra vez ahora falla terminando con Suírez Roniel trabajando de riposte en esta oportunidad lo persigue el santiaguero que busca su segunda victoria frente al campeón olímpico de Londres hacia atrás Roniel lo persigue de Spine se repite la escena tiene que tirar más Arisnoide el gancho de Roniel buscando el abdomen intercambian se pegaron los dos hacia atrás el pinareño ha terminado el asalto señores aquí les dejo en espera de los últimos tres minutos de esta pelea con Ángel Luis Fernández bueno pues Arisnoide de Spine quedó Bay en su primera presentación después él superó hacia el Ramos el tunero posteriormente a Carlos Alberto Cabrera el representante de Cienfuegos y ya en semifinales en un combate que se antojaba más cerrado al capitalino Joel Viz Gómez así fue como llegó aquí mientras que Roniel Bay como cabeza de ese lado de los raniramas avanzó sobre Alex Michel Pérez que le dio una buena pelea pero Roniel dio una muy buena demostración al igual que lo hizo después ante Vizel momento conclusivo del asalto y con el de la pelea y Marcial Hernández vuelve al canal de los deportes en Cuba si gracias Angelito trabajando bien con su mano derecha le marcó Roniel Belve a ir atrás ha tenido tropiezos en los desplazamientos en retroceso Roniel Iglesias Carbó lo está llamando que no empuje al pinareño y que la cabeza no vaya por delante del pie más próximo al rival le indican al santiaguero de Spine pelea bastante pareja pero veo con ligera ventaja Roniel Iglesias este asalto debe decidir hace fallar de Spine se quedó fuera de distancia con esa combinación arriba el pinareño concejean hacia adelante de Spine se pegaron los dos otra vez ahora por fuera los golpes del santiaguero están forcejeando aquí está atacando le marcó con izquierda al plexus el santiaguero buen momento de la pelea va a decidir el tercer asalto comienza a tirar con su ines le marcó a Spine y le llegó también el golpe al santiaguero ha caído el protector bucal como pudieron ver de Arisoy y de Spine la pelea ha subido de tono y se ven con deseo los dos se conocen muy bien están enfrentándose por octava vez pero se están entregando sin dudas importante para nuestro boxeo el espectáculo primero en casa hacia adelante está marcando otra vez el santiaguero ha tenido un buen tercer asalto de Spine el público mayoritariamente a favor del indómito falla con la derecha se le pega a Roniel está atacando muy bien con su ines y ganchos Roniel con el jab en repetición le metió el gancho con los laterales por el costado trabajó con los su ines el santiaguero descuidado completamente la defensa siguen tirándose aquí en el minuto final del asalto le marcó Roniel aquí está otra vez marcando terminando con derecha se tira para pegar como pueden ver el santiaguero buena pelea después del pare se pegaron sobre todo Roniel le pegó duro a Spine en la mandíbula ahora está vean ustedes trabajando muy bien con la mano derecha la colocó dos veces en el abdomen del santiaguero de Spine recibe y pega el pinareño buena pelea una de las mejores que han protagonizado estos dos hombres en su amplia y larga carrera y exitosa carrera sobre todo para el pinareño recibió Roniel Iglesias la combinación de los Spine aquí está el intercambio falla Roniel vuelve a combatir vean intenta romperle la guardia marcó el pinareño pero recibió también los suines de Arisloide otra buena pelea señores en este Playa Girón 2017 el público animado en la sala Yara tiempo Roniel la combinación Spine con el gancho abajo fíjense que han descuidado completamente la defensa se cerró Spine ha sonado la campana ha terminado ha terminado la pelea otra gran pelea y voy a esperar por la votación de los jueces que le parece a Luis bueno yo hace que un rato estuve conversando con los entrenadores de Camagüey que nos hacían llegar algunas felicitaciones y agradecimientos lógicamente después hablaremos de esto pero creo que lo que está pasando lo resumían un grupo de muchachos que dice que terminaron las clases temprano y vinieron para la sala Yara y decían que bueno está el boxeo esto lo decían muchachitos de 13-14 años creo que esto es lo importante como tú decías primero en casa vamos a escuchar aquí está Roniel y no una niña pero le exigió de Spine un buen regalo para la afición para los que están disfrutando la cartelera a través del canal de los deportes en nuestro país y como decíamos hace algún rato hay 5 ceros que son muy justos porque todo el mundo va a ganar al mismo pero eso no quiere decir para nada que la pelea haya sido desnivelada incluso lo ideal es que la pelea sea muy cerrada y que todo el mundo va a ganar al mismo eso da más nivel de justicia pero no siempre ocurre que hoy hemos tenido dos decisiones divididas de 3-2 vamos con los 65 kilogramos así es se están anunciando los oficiales que van a trabajar y ya escuchamos que Yayao está en la calle ha sido una gran la guitarra va a